En Inverteve, avance, avance de noticias. La encargada de la Junta del Distrito Municipal del Estrecho Malbroso en el municipio de Luperón sigue trabajando en la reparación de vías importantes de comunicaciones y ahí están observando los amables televidentes, parte de los equipos, cuando realizan sus labores. Estefany González dijo a los medios de comunicación que su norte es cumplir con parte de las promesas que hizo en tiempos de campaña política. Cuando a este tipo de labores se ganan la vida, la subsistencia, la comida, los padres de familia con estos meneteres que ustedes están observando ahí, ojalá que ella no se detenga y como dice un refrán campesino, que una ecovita barre bien o barre bueno. Ojalá que le coba a esa vieja y que barre para siempre.